Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este informe especial de Noticias en Cuarentena, el resumen de noticias sobre coronavirus de C98.9 y RosarioPlus.com, que va a durar solo por hoy. Nos fuimos unos días, hicieron cualquiera. ¡Empezamos! Rosario volvió a tener circulación comunitaria de COVID-19. ¿Qué significa esto? Que hay casos que se confirmaron en la ciudad y no se puede encontrar el nexo epidemiológico ni en un viaje a una provincia con circulación ni un contacto con un caso estrecho. Ante esto, se decidió suspender los encuentros afectivos por 14 días. De esta manera, no se podrán realizar reuniones en casas particulares en la ciudad de Rosario y en el departamento de Rosario hasta el 8 de agosto. Lo que sí se puede seguir haciendo es asistir a Vales. Obviamente que con todas las medidas de seguridad e higiene pertinentes, respetando la distancia social, dejando los datos y no más de seis personas por mesa. ¿Qué más sigue en la ciudad de Rosario? Además del paro de colectivos que el lunes va a llegar a 27 días, también se puede salir a correr de lunes a viernes con cubrebocas, salir a los espacios públicos y a caminar durante el fin de semana. Atentos con el cubrebocas porque si sos de los rebeldes que no lo usa o lo usa de posamentón, se intensificaron los controles en la ciudad de Rosario. A partir de ahora, si te agarran sin tapabocas, vas a tener que pagar una multa que va de los 2.000 a los 70.000 pesos. Si te encuentran con el tapabocas mal puesto la primera vez, te van a explicar cómo tenés que usar un tapabocas, la segunda vez te van a hacer una multa. Mucha información. ¡Vamos con los memes del día! Desde el lunes no podrá ingresar nadie a Santa Fe, que no resida en la provincia sin hacerse un hisopado. Así lo dispuso el gobernador en un decreto. A partir del lunes todos aquellos que intenten ingresar en la provincia deberán presentar los certificados que justifiquen por qué van a ingresar, además de un hisopado con no más de 72 horas de haberselo realizado. Por esta decisión hubo un reclamo de los camioneros y ahora la provincia analiza la posibilidad de buscar otro mecanismo para controlar a este sector. Nos despedimos con una recomendación. Estamos en un momento de crecimiento de la curva de contagios, entonces en lo posible quedate en tu casa. Son 14 días que no vamos a tener encuentros familiares. Después seguramente si todo sale más o menos bien y aportamos todos un poco, vamos a poder volver a los encuentros familiares y después seguir avanzando en más libertades. Besos, abrazos, todo lo que ustedes quieran lo vamos a poder hacer a medida que nos portemos bien. Esperamos no tener que volver. Hasta nunca. Codazos para todes en casa.